y muy bien sentos bienvenidos a la siguiente isión de tips vamos a seguir jugando esto donde lo dejamos en la última vez o buenas tardes echa un vistazo de que hoy este tipo no vende las flechas que me gustan podría vender un poco de comida una espera porque dice que tiene estrés allá ahí arriba salía ya podría vender una amapola igual a los juguetín y el cole a la flecha de entrada no está en nueve sucursal brutal profesor de maña penetración gracias a suja cerrada del punto de reputación equilibrio de cabeza ancha flecha de agua flecha de fuego nunca fue amapola comida puta la web no se devuelve el dinero así veo mala persona mala mala persona no quiero tu amor uva chelubi uva chelubi uva chelubi uva chelubi uu vamos para arriba y de aquí para acá bien oh que hay aquí bajemos por acá este es el ducto de ventilación oh si estaba bien por aquí yo pensé que me había metido por un lado que no correspondía uuuu WOOOOOW Oye, paren un poquito con el caos WOOOOOOH MEDIO CAOSQ Hola amigos, ¿qué tenía usted? Vamos al torreón Oye Concha tu madre Está guay explotar en cualquier segundo ¡Óndale, chocha madre! Si no fuese idea mía diría que es demasiado arriesgada Basu, te empiezo a pensar que eres una mala influencia ¡Uparé! ¡Uparé! ¡Oh, cacharon! ¿Cómo se cayó eso? Como Kenny Ni lo pensó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No he entendido absolutamente nada que iba a subir Ah, ya se cierra rápidamente De los tuberías nos saca agua y no puedo mentirar el vapor El ataque de los grabados ha dejado el torre Están baleándose Pero... Una entrada es una entrada Debo encontrar la prisión en la que retienen a paso Ve corriendo a ver si Ardred No! Tranquil hombre Apaga esta hueá Eeeesoo Tranquilo, tengo HP todavía Un cuarto HP No puedo comer comida Sería bueno una comida como era H Abre esta puerta Abre esto Recoge, recoge, picotea, picotea Vámonos, vámonos, vámonos Buena, 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 buena Forcemos esta cerradura Eso Abre Comidita Comidita Un gran producto Pongame acá Dame la placa a este lugar Me lo llevo ¿Por qué están las manos ahí del tipo? ¿Será por la placa? ¿Será por la placa? Tac, 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 no sé ¿Abraba esto? Ahora ha sido por el anillo que me he encontrado también Esta rejilla va a tener que salir de aquí seguramente Estoy resfriado No, por aquí No, por aquí Au, 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 au Una carta ¿Qué hay aquí? ¿No? ¿Ese tipo, mírenlo? ¿Cómo hay fruta? Este tipo, cómo disfruta mientras ¿Cómo disfruta mientras ¿Está vivo? O sea, disfruta de la gas mientras se quema Una manera que no van a entender Gracias Gracias, Garrett Me estaba volviendo loco Hasta quería que Genevieve estuviera a mi lado Ese malnacido come mierda Siempre pensé que si alguien la mataba sería yo Ok ¿Qué pretendes? Ah, espera, espera, espera No estarás pensando en todas esas historias sobre la legendaria Gran Caja Fuerte, ¿verdad? Sí Mira, Garrett Nadie te va a pagar por jugarte el cuello en esto Esto no es por el pago Es por quien soy Un ladrón Y Garrett Si sales vivo de aquí Es decir, cuando salgas de aquí Estaré en el descanso de la sirena en el barrio sur Bueno Nos vemos allá Chau Yo también voy a jugar por la Gran Caja Fuerte Hoy soy jugado yo Hay gente estupida y jugada Yo estoy siendo Estupido en este momento como personaje Me cojo mis pies y traspasan la Están todos arrancándose con la vida Oh, mensaje de texto Y ahí es un maniguiz Y esta es la visión del orden que tiene el varón Si conociese bien esta ciudad Sabría que esto no funciona aquí Puro maniguiz Hemos llegado Hemos llegado Y Ajá No se puse Desde un principio Oye, el sensor se cayó El objetivo de que se caigan las cosas aquí Metámonos por acá Por aquí camuflado ¿Qué hay por acá? Oh ¿Qué pasa es que seguía por el otro camino? Ah, llegaba nada Muy bien Esto estaba bien ¿Qué me tiré acá? Vamos a guardar Vamos al cronómetro ¿No? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto podría ser una idea nefasta De verdad es una caja fuerte Necesitaré ganzúas más grandes Seguro que Eastwick Tiene el código en sus notas 30 11 98 30 11 98 30 98 90 98 10 98 30 11 11 11 11 11 20 11 30 11 31 Ay no, ¿debo escribir para el lado nomás? Deja eso ahí ¿No puedo tomar el de este lado? 30, 11, 9, 8 No, espérate, era Eh, documentos Capítulo 4 Combinación de la gran caja fuerte 30, 11, 9, 8 3, 1, 9 Voy a intentar con 3, 1, 9, a ver 3 1 9 ¿Qué? ¿No lo sabes, Garrett? La codicia es un pecado Y alguien debe castigarte por tus pecados Pero yo comprendo la codicia, amigo ¿De dónde viene? Me lo has puesto muy fácil Solo he tenido que... Franquearte el paso Oh, oh Ya ves Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo ¡Auuu! 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 Colgarás de una soga por la mañana, maestro de ladrones Eso es lo que él cree Me fui, me fui con la caja ¡Oh! Yo si fuera esos tipos Me tiraría una espada a mí mismo Puede que Vaso tuviese razón Espero que aquí dentro estén los dientes de oro del mismísimo timador Tú permanece alerta Sigue alerta ¿Cómo lo ves? ¿Qué? No tengo nada puta idea Puede que siga aquí Estaré preparado si vuelve a intentar algo Pero bueno Ni siquiera lo hacía inconsciente Lo... ¿Cómo era para picotearlo? Un objeto coleccionable Voy a guardar Si vuelve va a ser una noche muy larga ¿Ya? ¿Ya? Estos tipos están terriblemente urgidos conmigo aquí ¿A dónde debo ir? Te prometo que acabaré rápido Vamos por acá Una comidita H Cinco Seguro que ahora mismo me está observando No Era cero 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 ¿Cuánto era el código? F1 Eh... Documentos Del cuarto capítulo Combinación en caja fuerte Cero Uno Ocho Cero Uno Ocho Cero Uno Ocho Vamos para adentro ¿Qué es eso? Fragmento de la piedra primigenia La veo ¿Tengo que ir por estas cosas? Voy agarrándolas y voy avanzando Vuestros asquerosos hijos harán lo que yo les diga O sufriréis la ira de mi látigo Ven niño Muy bien ¡Wow! Aquí hay mucho dolor Gritos, gente enferma Y gente que muere No puedo seguir ignorándolo Duele, Garrett Pero debajo de todo el ruido Están los susurros Sígueme, Garrett Te contaré un secreto Bueno Oh, oh ¿La vi? Te haces más fuerte si creces en soledad No hay nadie que te ayude Ok Ni nadie que te lastre Por eso me has dejado ir, Garrett Porque era la única familia que tenías Ahí va Te veo Nunca hemos estado de acuerdo Mi hermano mayor siempre tenía la razón He intentado ayudarte Pero no me escuchabas ¿Sabes? Yo estaba pensando exactamente lo mismo sobre ti ¡Wow! Voy a hacer que paren Quiero dormir como has hecho tú ¿Cómo eso? Northcrest Está aquí ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿En dónde has estado? Ven al manicomio Moira oculta secretos que otros olvidarían enseguida ¿Ya? ¿Al manicomio? ¿Has venido a salvarme? Entonces necesitarás la llave Mira detrás de ti ¡Wow! Róbala de una vez Nunca antes habías dudado La robo ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué ha aconteciado? Esto no ha salido como estaba planeado Pero al menos estoy vivo Debo volver a la torre del reloj Y despejarme la cabeza Sí, estoy de acuerdo con eso ¡Finalizado! Lejos desbloqueados Una amistad en apuro Soy un terrible oportunista Continuar Seis noches después Ya me puedo subir Sentido Habilidad de detectar visualmente ruidos de amenaza a corta distancia Incrementa enormemente el alcance para detectar ruidos visuales Más oculto Más sentido pasar a donde están los tipos Yo quiero saber donde están los tipos Desbloqueemos ¡Sí! Atrás Atrás Debo ir a ver a vaso Más para allá Sibi Debo ir a la sirena mística Muerte a los perros del varón Ha comenzado la revolución Ha llegado la hora de que la ciudad vea el amanecer ¿Están revelando? Parece que la turba de grabado se ha hartado Y se dispone a matar a todos los que no estén con ellos Eso me incluye a mí Será mejor evitar enfrentamientos Muy bien ¿Hay una placa ya? La veo Creo que nunca saqué esa placa No importa Mapita Mapita Mapum Mapum Eso ¿Has leído el periódico? Dicen que ha funcionado el sacrificio de ganado Supongo que ha funcionado para matar a los animales ¿Qué? La tenebra sigue aquí No se lee Pero puedo oler la peste No parece haber hecho nada Pero hay algo ahí arriba Si lo notan Ahí ven esos tipos ahí Totalmente escondidos ¿Se fueron o no? Lo que daría por un café Hermano La guardia probará su propia ley esta noche Y el tirano de hierro probará su propio ¿Qué estás haciendo aquí? Espero que venga una tormenta que lo barra todo ¡Upa! ¡Mancémosle! Llegando aquí a donde tenemos que llegar Mantener el EPS tenía que perder Y muchas veces Está totalmente equivocado ¡Up! Y me va a cargar el nuevo mapa Recuerda este lugar Se puede subir para allá Estoy hambriento como Como un puto Voy a guardar Tú deja ver Tu amigo Combatiente ¡Uf! ¡Fuck! ¡Tiré la hueá! ¡Hay un intruso! ¡No! No hay nadie ahí Tú tranquilo ¡Oh! ¿Y las cagué ahí? Había algo aquí Que no podía sacarnos ¿Cierto? Creo Vine para acá Hay un sistema de algo aquí ¿O no? Estoy equivocado Ok, desbloqueé todo Por eso es que aquí Logré sacar todo Guardamos nuevamente ¡Au! ¡Chao! ¡Au! ¡Aaah! Toma ¡Cachito guay! Toma ¡Ay, pero no le disparé a tus colegas, po' güey ¡Oh! ¡No! ¡Me atajeaste! Nos veremos En la siguiente edición De Tiff Adiosito, amigos míos He muerto